Este es una historia que quiero contar De un amor que me dejó Y que no me valoró Este dolor que siento no es un juego Me rompiste el corazón Ya no aguanto este dolor Ya, ya no tengo miedo Ya no te quiero Nunca va a doler contigo Y así suena Hace mucho que no te veo Ya ha pasado el tiempo Y este cuento es viejo Si, si supieras cuánto dio Mi corazón se murió Por tu culpa mi amor No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Y así suena